Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo un maquillaje de caracterización del elemento tierra y está hecho con agrocolores. Empezamos a hacer distintas manchitas en un tono beige, no lo estáis viendo. Ahí un poco desordenadas. Ahora en un tono más cubrizo y vamos difuminando unas con otras, difuminando todos los bordes. Voy marcando para hacer el contorno, con claridad para que resalte en ciertas zonas. Y me voy extendiendo hacia el escote, el cuello y el escote. Sigo con los mismos colores. También la zona del pelo, del nacimiento. Con brocha gorda, para abarcar más despacio. Y sigo difuminando, entrelazando colores. Veis muy seria, pero la verdad es que los tibis voy tan solo que me concentro. Me pongo así de ser. Con un marrón más oscuro voy marcando profundidades para que se vayan viendo muy volúmenes. Volvemos a marcar profundidad del contorno. Las cejas. El pedazo de ceja que me prepara. Vamos empezando a dar forma al ojo. Con el tono de claridad. Con el tono cubrizo. Todo esto sigue siendo aguacolores. Voy estructurando el ojo. Para hacerlo más grande. Marcando también esta línea. En el marrón oscuro. En el liner también difuminado. Lo dejo a cámara rápida porque si no estoy en una manera de vivir, no puede ser. Entonces, bueno. Para que veáis la idea, más que nada. Sigo con la profundidad en la zona del cuello y del escote. Voy a hacer un poco más grande. puntos de luz. Y ahora con un eyeliner. Este es el tattoo liner del Carpondri. Voy haciendo los surcos más profundos. Con un efecto así de tierra seca. Con minerales. Ahora veréis por qué digo esto de los minerales. Entonces voy marcando de distintas formas. Con el rostro. Y ahora empiezo a poner papel que se llama pan de oro. Es un papel muy, muy fino y delicado. Y voy poniendo por ciertas partes del rostro. Dando ese toque mineral de la tierra. Las cejas. Con el rostro. Con el cuello. Con el escote. Y eso que veis son unos pigmentos y unos polvos irisados. En tono naranja. Y en tono dorado. Que voy dando luz y dando color al maquillaje. Tierra. Nuestro sustento. Nuestra garra. Donde todo renace. Déjate mecer por sus fríos brazos mientras escuchas su susurro. Cual nana que te trae el aire a tus ojos. Tranquilame. Todo va a ir bien. Ea, ea. Descansa muy bien. Todo está bien. Aferrada a ella la tierra te da seguridad. Fuerte. Pero si te pierdes te hundes en su fauna. Todo te arrastra al caos. No luches. Dejate llegar hasta llegar a la consciencia y volverás a renacer. Y seguirás escuchando su susurro. Ea, ea. Todo está bien. Ea, ea? Aproof. Ea, ea. Y, ea? Con el